Hola, soy Alejandro Garcés, soy antropólogo de la Universidad de Chile y ahora me desempeño como profesor, investigador de la Universidad Católica del Norte, del Instituto de Antropología y Arqueología, que se encuentra emplazado en San Pedro de Atacama. Y vengo a contarles un poco de un trabajo que vamos a publicar en la revista chilena de antropología y en realidad de un dossier que estamos preparando. Bueno, el artículo que estamos publicando ahí en la revista, junto con Marcelo Magureira, que es un colega de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, se llama, si recuerdo bien el título, de Familia a Organización Índica, Redes para una Espacialidad Transfronteriza en el Desierto de Atacama. Y, bueno, en este trabajo básicamente lo que queremos es un poco mostrar las distintas temporalidades que organizan el espacio de la puna tacameña en el espacio que actualmente comparten Chile, Argentina y Bolivia. En primer término, nosotros de algún modo reaccionamos a un modo de hacer investigación en el norte de Chile que ha tenido, de manera, yo diría, un poco excesivamente inflexible, digamos, respecto de dónde empiezan, dónde terminan los territorios de la investigación antropológica en el norte de Chile. La frontera ha funcionado como un espacio que, o sea, como un límite también para la investigación científica. De ese modo, nosotros intentamos reconstruir y ver un poco la contemporaneidad de relaciones que hemos visto, entendemos que son históricas y que, en cierto modo, discuten una comprensión, digamos, de la tacameñidad, en este caso, muy vinculada a su emergencia, a lo que sería la emergencia étnica post-Ley Indígena en los años 90. Nosotros estamos en la lógica de detectar cuál es la profundidad temporal de unas relaciones que pasan a través de las fronteras y que constituyen una nueva espacialidad. Por esto nos hemos centrado en unas relaciones familiares que son paralelas, no tienen que ver, conversan, a veces conversan, a veces no, con la actual institucionalidad o organizaciones, digamos, de lo atacameño en el norte. Y que configuran otra cuestión, otro modo, otra temporalidad, otra profundidad temporal. Y lo interesante que nos hemos encontrado es que, en cierta medida, lo que se produce ahora, lo que está ocurriendo ahora, tiene que ver con una reemergencia, una reemergencia de este tipo de prácticas y una apropiación en la forma de una patrimonialización, digamos, de estos vínculos, de estos intercambios que se vienen desarrollando históricamente y que ahora tienen un carácter, si se quiere, más ritual, pero que no necesariamente implicado que pierda su valor o dimensión económica en tantos sistemas de intercambio basado en lo familiar. En cierta medida, lo que queremos un poco es discutir, o sea, es ver la contemporaneidad de estas relaciones que implica, quizás salir del modo tradicional en que se han entendido estos intercambios, que tiene que ver con la relación entre distintos pisos ecológicos, que es el modo predominante de comprensión de estos intercambios, y entender que en la situación contemporánea, esta espacialidad que se dibuja en los intercambios está dislocada y empiezan a aparecer otro tipo de mercancías y otro tipo de geografías en estos intercambios. Es decir, aparece Sofri, aparece China, aparece en otro tipo de espacios a formar parte de un sistema de intercambios que anteriormente solamente vinculaba los pisos ecológicos que estaban en cuestión en este caso, digamos, la puna, con la posibilidad de acceder a carne y a otro tipo de alimento, versus el salar que proveía de ciertos productos agrícolas. Y luego el trabajo se inscribe en un esfuerzo que venimos haciendo con un conjunto de colegas y amparados, digamos, en un conjunto de proyectos, que dio lugar a un seminario que se denominó Capitalismo en el Desierto, que desarrollamos nosotros en noviembre del año pasado, del año 2017, en que, ¿por qué primero Capitalismo en el Desierto? Esto que podría haber sido Capitalismo en el Norte de Chile, digamos. Hay un modo preeminente de... Y en este sentido la historiografía es muy responsable, no lo digo sin afán crítico, digamos, pero esta es la forma en que se ha construido, de algún modo, la comprensión del norte chileno, ¿no? Como la gran minería, qué sé yo. Entonces nosotros estamos tratando de ver... Estamos en una exploración, digamos, de pensar el capitalismo en un espacio como el Desierto de Atacama, ya sin pensar necesariamente en las fronteras nacionales y sin reducirnos a entender el capitalismo en el norte solamente o exclusivamente a partir de la minería misma, ¿no? Aquí hay un conjunto de fenómenos asociados, como justamente, por ejemplo, la reemergencia de estas etnicidades o desde el punto de vista más histórico, no histórico, la visibilización de procesos que han acompañado la minería y que no forman parte de la comprensión de lo que es el capitalismo en el desierto, digamos. Como por ejemplo, trabajo acerca de la prostitución o incluso también fenómenos como el contrabando que permiten vincular a través del desierto de Atacama espacios muy distantes, desde Iquique hasta los grandes mercados, digamos, de Ciudad del Este en Paraguay, por ejemplo. Todo ese tipo de vínculos que atraviesan el desierto de Atacama nos llevan a pensar, a explorar. Estamos en esta búsqueda de entender un capitalismo del desierto.